Un día como hoy, que además es el día 99 de la gestión del gobierno de Danilo Medina, hoy cumple Danilo 99 días en el poder, mañana es el día 100, que coincide con el viernes y el fin de semana. 22 de noviembre, día en que nació Orlandito Jorge, hijo de Salvador Jorge Blanco, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Un día como hoy nació una persona muy querida y muy apreciada aquí en la revista, nuestro querido amigo el doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez. Un ícono del derecho dominicano, un orgullo de la abogacía en República Dominicana, independientemente uno de los hombres más talentosos que tiene nuestro país. Además de una memoria prodigiosa, el doctor Pina, pues a pesar de su edad, nos guarda toda su vida y todo lo vivido por él. Que ojalá un día pueda plasmarlo en varios volúmenes. Un abrazo al doctor Pina, mucha salud y mucho más larga vida. También, un día como hoy nació, para mí la primera figura del arte dominicano en el orden femenino. La artista más completa que tenemos, doña Cecilia García de Inver. Belvigracia. Perdón. Doña Cecilia Belvigracia. Sí, día de Santa Cecilia, nació Cecilia García. Lo mismo para Cecilia, salud y larga vida. Y ojalá que se dedique más al canto y al teatro. Roberto Reina. Cecilio Pérez. Juan Tomás Tavares Kellner. El periodista Carlos Manuel Alonso Abreu. El empresario Andrés Lora. Cecilia del Carmen Victoria. Cecilio Pérez. Orlando Arias. Y la niña Camila Denver Rodríguez. Malcon X dijo, si no estás prevenido ante algunos medios de comunicación, algunos medios poderosos de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. ¿Tú oíste? Aquí en República Dominicana debemos estar con ojo a visor. Por cierto, nosotros tenemos el ojo a visor que viene por ahí. Mucha gente se jarta de mucha gente. Yo no quiero analizar eso. Yo quiero dejarlo porque ayer le hablamos al doctor acerca de esa modalidad que se llama anorexia. También hay anorexia en el orden de las relaciones humanas. Hay gente que se pone anorexico frente a ciertas personas. Se ponen bulímicos, se ponen anorexicos, se ponen asténicos, pero hay mucha gente que se jarta de mucha gente. Que lea cada quien su pedazo, inclusive y sobre todo los políticos. La prensa internacional trajo la información de que el empresario Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, sorpresivamente adquirió un club de fútbol español. Todo el mundo sabe que hoy por hoy el deporte que más seguidores tiene es el fútbol. España es líder en calidad de fútbol. Tiene el Real Madrid, tiene el Barcelona, tiene el Atlético Madrid, pero esos son los que han sobresalido muchos. Ellos tienen cada provincia, cada estado, tiene sus clubes, que son también clubes muy importantes y que cuestan mucho. Uno de ellos es Asturias. Asturias es una de las zonas más bellas y más ricas de España. y además es la zona en que a pesar de ser una de las zonas más ricas de España, es una de las zonas que más inmigrante tiene. Emigrantes, inmigración, salen de España hacia otras tierras. Nuestro país tiene un contenido de Asturiano bastante alto y les ha ido muy bien aquí. Nos sorprende que sea un árabe libanés que se haya decidido a comprar el Asturias y que los asturianos residentes en República Dominicana, que son muchos y ricos, no hayan decidido salvar ese equipo que puso en venta acciones y que las compró Carlos Slim. Pensaba que iba a ser Manuel Corripio Estrada. Pero parece que Pepín no le gusta el fútbol, ni le gusta el béisbol. Él dice Ita, ¿verdad? Bien. Otro pensamiento de hoy, que vale para el próximo comentario que vamos a hacer, es que nadie engaña al diablo. Nadie engaña al diablo. Recuerden esa expresión porque el comentario de hoy tiene que ver con eso. Le agradezco al doctor Pérez Sánchez, general retirado, su Constitución Dominicana, Dignidad Humana, Derechos Fundamentales y Estudio de Casos. No sabemos el contenido, le prometemos verlo al doctor Pérez Sánchez, ex jefe de la policía y ex director de prisiones. También aparece una información que dice que un reportaje de CNN destaca la protesta contra la corrupción y el paquetazo en República Dominicana. CNN dice que la mayoría de los medios dominicanos callan ante la corrupción. Esa es la respuesta a la negativa del expresidente Fernández de no corresponder a una invitación de CNN. No podía hacerlo cuando CNN no le saca el guante. La ruta de las Manaclas el domingo 25 de noviembre en recuerdo a las hermanas Mirabal, a Manolo Tabárez y a los 28 dirigentes del movimiento revolucionario 14 de junio, caídos en el alzamiento de seis frentes armados en seis montañas del país por el recate de la Constitución del 63. Raúl Pérez Peña invita a participar en la ruta de las Manaclas el próximo domingo 25 de noviembre en recuerdo a las Mirabal y a Manolo. Vamos a decirles que ayer el embajador de Estados Unidos estuvo ante la Cámara Americana de Comercio con motivo del Día de Acción de Gracia de hoy y hizo una exposición que de nuevo habla de la corrupción. Veamos un pequeño segmento del discurso del embajador Izaguirre. Miembros de la prensa, prensa, amigos todos. Quisiera primero comenzar a platicarles algo histórico. Se mira este día que vamos a celebrar mañana como un acto y una experiencia muy norteamericana, muy anglosajona, pero quisiera compartir con ustedes que es parte de nuestra traición porque nuestros antepasados, los españoles, fueron a lo que ahora es el paso Texas en 1598 dirigido por un militar que se llamaba Oñate y se recordaron las dificultades que habían pasado y se dieron el primer día de gracias que se celebró en los Estados Unidos. Es parte de nuestra cultura y lo debemos celebrar como algo que nos pertenece mucho a todos ustedes y a todos nosotros. Hace un año cuando la oportunidad de dirigirme a ustedes la última vez y nos encontramos en la espera de un año nuevo de campañas electorales presidenciales tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana. Y gracias a Dios ya se acabó la campaña. Ya no más tapones, más polémicas, más estudios, más britos, más manifestaciones. Ya esto se acabó. ¿Me recuerda? Este es un segmento del discurso del embajador Izaguirre que vuelve a insistir en temas de corrupción en la República Dominicana, por lo cual nosotros queremos decir algunas palabras después de la pausa. Pero antes queremos decir que ayer se aprobó la amnistía. Se dice que cuando vaya a la Cámara de Diputados uno no tiene el proyecto completo. Nosotros queremos decir que un comercio, un comercio que está permeado por el contrabando autorizado, en donde hay un sector que no paga impuesto y otro sector que paga impuesto, donde hay un sector que tiene concesiones y otro sector que no tiene concesiones, en nombre de beneficio para la mayoría de las personas, el proyecto de amnistía, independientemente de que se quiera tildar de un premio a los evasores, es un proyecto justo. Porque, ¿cómo puede competir alguien cuando aquí permiten tanques de Estados Unidos disfrazado de ayuda familiar, paquetes de Haití disfrazado de ayuda humanitaria, compras por internet disfrazadas de pequeña ayuda de 200 dólares sin impuestos? Todo eso viene a incidir en el comercio. De manera que yo le quiero hacer una pregunta que es la prueba. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre abrir una tienda aquí? ¿A quién se le ocurre? Y si la van a abrir es porque o quieren lavar dinero o no están informados de qué tratos reciben los que hacen el contrabando autorizado. Ojalá incluyan hasta la energía, la seguridad social, la energía, que lo incluyan todo y que entonces venga una política justa para todos iguales. Y yo me pregunto, y yo me pregunto, vaya a la calle Moca donde venden las gomas más baratas. ¿Cuánto vale una goma de una goma de una yipeta? 17 mil pesos. ¿Cuánto vale una goma comprada por internet? 4 mil pesos. Y estoy hablando de un mercado dudoso que es la Moca. Ahí hay un clúster de gomas en que llega todo tipo de goma. Goma buena, goma mala, goma de contrabando. Y ahí te vale 17 mil pesos la mejor. Señor, esa misma que es la mejor, una Michelin, una Goodyear, una Firestone, usted la compra con 100 dólares y te la llevan a tu casa. Entonces, puede ser que yo esté defendiendo lo indefendible. Pero tengo la íntima convicción de que lo más justo sería que esos señores, que también son una aberración del sistema, que son los legisladores, entiendan que deben aprobar una amnistía total para que el país pueda de nuevo. Pues hay otra cosa, hay una ley que ampara eso. Ustedes saben que cada tres años hay amnistía. Que el que no le cobran en tres años, ya los tres años prescriben las deudas. O muchas deudas. Entonces, que lo incluyan todo ahí. Que además, el que se atrasa, se sigue atrasando. No se pone nunca al día. Esas empresas grandes que pagan, dicen, eso es libre competencia. Ellos están llenos de concesiones. Esas empresas grandes que están al día, están llenas de concesiones. Entonces, en base a eso, nosotros queremos decirle, antes queremos de nuevo felicitar a Leo Pérez Minaya por sus predicciones aquí con respecto a las elecciones de Estados Unidos. Dijo que iba a tener Obama 290 votos electorales. Tuvo más de 300. También dijimos lo de por qué no la entrevista a Leonel. Este nene no lo trata bien. Hay una confusión que está teniendo algunos fanáticos. Y es, independientemente de lo bonito, de lo estimulante, que es el himno que escribió Juan Luis y que se toca en los estadios, es bueno que se sepa que una de las grandes quejas que hay en el béisbol es la duración de los equipos, de los juegos. Si además del himno nacional, si además de los cuatro horas o cinco horas que están durando los juegos, le están interrumpiendo en el séptimo hino para un himno adicional, óigame, lejos de producir un efecto positivo, el público está rechazando esa situación. Lo digo no por mí, no por mí, lo digo por lo que estoy escuchando en la calle. No lo van a decir porque no se ve bonito, pero no les gusta tanta interrupción. En la convocatoria que hizo Hipólito Mejía, creo que a Lina, quiero decirle a los seguidores de Hipólito, con la mejor buena fe, de que así le va a ser difícil lograr una unidad. La mayoría de las personas que estuvieron presentes pertenecen al ni Hipólito ni Miguel, por lo que no convencieron a nadie. Porque si estaban los ninis, entonces, ¿qué sentido tiene que hay un grupo que esté propugnando por ninguno de los dos, pero estén sumados a Hipólito? ¿Qué se puso de manifiesto? Que los ninis son de Hipólito. Mucha gente, por el tiempo que tuvimos en el escogido, piensa que nosotros dirigimos la campaña de promoción del equipo. Yo me siento muy bien como escogidista en que el equipo, en los últimos años, sobre todo después que salimos, haya obtenido los resultados que se han obtenido. Era justo y el sufrimiento terminó. Pero quiero decir que la promoción que aparece en la valla, que está en el alto de... en las inmediaciones de la Lincoln con la cadena, ahí en la... donde está Quiznos, queremos decirle que esa promoción no es de nuestra autoría. La doctora Fonder, que le dio muy duro a la modelo que aparece ahí, nosotros no tenemos nada que ver con esa promoción. Queríamos decir eso y vamos a terminar antes de entrar en el comentario de que en este país todos somos dominicanos, pero todos no somos iguales y todos no estamos en campaña y todos no decimos lo que los otros quieran oír. Y como dijo Rafael Herrera, todos somos corruptos, todos no somos corruptos. En la memoria de Rafael Herrera no somos corruptos. los déficits técnicamente no son corrupción, pero merecen una explicación. Hoy me acaba de decir Feli que en Estados Unidos se publicó los 10 culpables del déficit de la crisis americana. No lo sometieron, pero lo señalaron. Los 10 que crearon el estado actual de cosas que hay en Estados Unidos. Vamos pues a hacer una pausa y recomendarles que mañana inicia el Viernes Negro en la tienda Santoni. Mucha gente dice que por qué se llama Viernes Negro. Como hubo una vez un ataque terrorista que se llama el Viernes Negro que lo hicieron creo que en Alemania, en Berlín, en el aeropuerto de Múnich. Quiero decir lo siguiente, se llama Viernes Negro porque todos los rojos, es decir, todos los déficits que tienen las tiendas de Estados Unidos durante el año se dice, aunque no es totalmente cierto, que arreglan sus cuentas mañana. Es decir, que venden tanto que emparejan sus cuentas y aparecen entonces en los libros los números en negro. Todo el año pueden aparecer en rojo, pero las ventas mañana son tan grandes que aparecen en negro, por eso se llama Viernes Negro. Es decir, no es porque es Fucu ni porque es Azaroso, sino porque venden tanto que arreglan sus cuentas y se emparejan. aquí tenemos una oferta que tiene Anthony de 50%, así que mañana mujeres, hombres y niños para Anthony a comprar sus zapatos, sus trajes que vamos a empatar con las ventas por internet mañana. En Anthony tienen un 50 más y tevis, más y tevis. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento.